¿Qué es lo positivo que sacamos de esta reunión? La situación de nosotros es la misma que los trabajadores efectivos. Nada más que la diferencia de nosotros es que nosotros no trabajamos en este momento en las fábricas. Las fábricas trabajamos cuando ellos nos necesitan y cuando no nos necesitan estamos en esta situación todos los años el mismo problema. Ahora, en el aspecto de la pregunta, después de esto, ¿cuál será la situación de la empresa? ¿Qué es lo positivo que sacamos de la empresa? ¿Tipo cooperativa? Exactamente, sí, una cooperativa en la cual somos 30, dividirse en 5 personas por grupo. Yo creo que nosotros podemos sacarlo de eso para no estar tanto dependiendo de la empresa y no todos los años para este mismo tiempo venir a molestar acá del gobierno que es esto de todos los años. ¿En la empresa no viene algún tipo de asistencia en estos momentos? La asistencia de la empresa que nos da a nosotros es una ayuda de un día anotado laboral para que nosotros no pierdamos el salario. Porque al perder nosotros el salario nosotros perdemos dos meses y no cobramos nada. Seguimos peor. Durante estos cuatro meses, ¿cómo nos hace con el tema de la obra social y todo lo demás? Y eso se encarga de la empresa junto con nosotros en reuniones. ¿Para qué? Para que ellos no... Nosotros en la obra social la perdemos. Lo que no perdemos es el salario porque ellos nos ingresan un día laboral para que no perdamos nosotros el salario. Antes de las varias conversaciones con la empresa, ¿ustedes siguen esperanzados? ¿Le creen a la empresa? Nosotros siempre estamos esperanzados en la empresa de trabajar. Pero la empresa tantas veces nos mintió a nosotros que nosotros ya no sabemos qué hacer. Nosotros hay trabajadores que están hace 15 años y seguimos en la misma, en la cual los trabajadores ya estamos cansados. ¿Cuántas familias se ven afectadas? Acá se ven afectadas una familia, 30 familias se ven afectadas. Yo creo que la empresa, nosotros queremos un bien para la empresa que trate de levantar para que no sea, no esté en este mismo sistema. ¿Cuál es el argumento de la empresa si usted... El argumento de la empresa es lo mismo de siempre, que no tiene plata, que no hay movimiento, que falta materia prima. Siempre hay un argumento en el cual nosotros quedamos siempre excluidos. ¿Ustedes creen que esto es así, que no hay plata, que falta materia prima o ven movimiento como para que esto no ocurra? Yo creo que la empresa en este tiempo le dio vacaciones a toda la gente efectiva por el tema de que no tiene nada. Yo creo que le falta movimiento a la empresa. Yo creo que ellos moviéndose un poco más van a conseguir cosas porque es una empresa muy grande de Catamarca y de Valle Viejo y tiene mucha gente trabajando. O sea, la empresa, el movimiento que ustedes hablan es por parte de los dueños, de la gerencia. Yo creo que es algo así, porque ellos están muy bien sentados allá en Buenos Aires, acá en Catamarca, y lo único que estamos sufriendo son los trabajadores. ¿Ahora el gremio, cómo se trabaja conjuntamente? Con el gremio trabajamos siempre conjuntamente, en la cual nosotros también estamos desilusionados del gremio, por la cual nosotros cuando trabajamos recibimos una ayuda del gremio, una orden, para sacar en supermercados y en farmacias. Y hoy que nosotros no estamos trabajando, necesitamos la ayuda del gremio, para la cual nos puede ayudar en alto y el gremio nos da la espalda porque nosotros no estamos trabajando. ¿No están aportando? Nosotros no le estamos aportando, nosotros no le servimos a ellos. Ahora nosotros vamos a reunir con la gente del gremio, nos vamos ahora para ver qué posibilidades que nos ayuden, una orden para todos los compañeros porque son los que necesitamos. Y si ellos no nos dan una solución, porque esto no lo venimos peleando ahora, lo venimos peleando desde siempre que éramos sin trabajo. Si ellos no nos dan una solución ahora, si tanto necesitamos los trabajadores temporales, yo creo que el drama se lo vamos a hacer a ellos, porque ellos no nos dan solución. Nosotros vinimos a hacer un drama del gobierno, el gobierno por lo menos, porque una solución no nos salió de la capital.